100 Palabras, Tuxtla Gutiérrez Zacatecas, Tijuana y Ciudad Obregón con los índices de violencia más altos en todo el planeta Zamora, Michoacán, destacó en el primer lugar de la lista tras registrar un promedio de 196 homicidios por cada 100 mil habitantes la más alta a nivel mundial para una zona urbana con más de 300 mil habitantes De acuerdo a ese estudio, las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran principalmente en México, Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica y Colombia Los resultados se basaron en cifras oficiales de cada país según sus sistemas nacionales de seguridad pública y procuración de justicia Se trata pues de un dato que revela la realidad de un país donde la violencia parece no dar tregua y el crimen organizado avanza francamente sin ninguna resistencia Así las cosas ¡Gracias!